Buenos días, muchas gracias. La verdad es que me habéis puesto una inauguración difícil. Difícil, creo que el director general de la ONCE, José Luis, ha dejado claro el objetivo de esta jornada. Y, como decía en su introducción también mi querido José María, pues hay muchas cosas que están hechas, pero hay muchas cosas que están todavía en el papel. No os recomiendo lo que ha dicho, eso de leeros el bocil este verano, no. El primer día que volváis al trabajo lo volváis a hacer, eso sí, pero durante las vacaciones es mejor una novela, que también se aprende, también se aprenden muchas cosas. Habrá novelas adaptadas que tú sabrás que tienen el mismo fin y pueden conseguir que os relejéis más. Hoy, como decía, es difícil comentaros mi participación aquí, hacer una inauguración formal o protocolaria, porque quería ir un poco más allá. Sin intentar ser excesivamente exhaustiva, quiero comentar de alguna forma lo que es nuestra política de personas hacia las personas. En general, porque cuando hablamos de personas con discapacidad, tenemos que empezar a decir personas con otras capacidades o personas con un diferente grado de discapacidad del que tenemos otras, nada más. Por eso os decía que quería hacer alguna reflexión. Los saludos hoy son difíciles, pero hay que hacerlos, aunque sea solamente en entidades, porque veo demasiadas caras conocidas. Pero creo que tengo que agradecer, pues, por supuesto, a la Federación, a FEACEM. Tengo que agradecer también que estén aquí a Cecil, agradecer de alguna forma que estén representantes de FEACEM, no solo de Castilla y León, sino también de España, del resto de nuestro país. Tengo que agradecer a todos los trabajadores y profesionales de las distintas entidades, a la Fundación ONCE, como no puede ser de otra forma, a la Fundación Personas. Además, representantes sindicales, José Luis, que lo has apuntado, aquí los tenemos, representantes sindicales que, además, trabajan con nosotros en el diálogo social. Y dentro de ese diálogo social, el apartado de empleo y el empleo para personas con discapacidad es uno más. Es decir, que esa sensibilidad, afortunadamente aquí, creo que no solamente es del Gobierno, sino que es una sensibilidad que se ha trasladado al ámbito del diálogo social. Como os decía, hoy estáis aquí, pues, demasiadas personas, todas implicadas. Y por eso quiero recordar que, en primer lugar, el objetivo y por el que yo he querido estar hoy, pues, un día de julio, como dice José María, que podríamos estar todos de vacaciones, pero es mejor estar trabajando bien que de vacaciones mal, pues, un día como hoy, yo me gustaría recordar que el primer objetivo que planteó el presidente Herrera en esta legislatura fue el empleo. Dijo que no había otro objetivo, es decir, que llamó la legislatura del empleo. Y a ella se dirigen el resto de las acciones políticas de las demás consejerías. La razón es muy simple. El empleo, en este momento, sigue siendo la mayor preocupación para nosotros, para todas las personas. El empleo sigue siendo, hoy por hoy, la mejor forma de redistribuir la riqueza. El empleo no solamente es la forma de tener ingresos para vivir, sino también es la forma de tener nuestra propia dignidad, nuestra propia autoestima. Y por eso es un objetivo, en este momento, absolutamente irrenunciable. Y el empleo, pues, tiene que tener distintas medidas. Hay que actuar desde el ámbito empresarial y hay que actuar también desde los distintos colectivos. Y no podemos olvidar que siempre hay colectivos con mayores dificultades. Las personas, los parados de larga duración, las mujeres, desgraciadamente, y lo digo hoy, que es un día que hemos tenido que alimentar una nueva víctima de la mal llamada violencia machista, porque es violencia, simplemente es una violencia inconcebible y hoy todavía, como digo, tenemos que aguantar ese síntoma de la mayor desigualdad que puede haber. Esos colectivos, los jóvenes, que también tienen mayores problemas, los mayores de 45 años, que parece mentira que a partir de los 45 años ya te puedas encontrar con más dificultades, y las personas con discapacidad. Y ese es un objetivo común a todo el Gobierno de Castilla y León, a todas las consejerías, y por eso hemos creído, y no es esto no nacido ahora, esto ha nacido ya hace muchos años, en la economía social. La economía social, a través de sus distintas fórmulas, sean cooperativas, sean fundaciones, sean empresas de inserción, o sean asociaciones o lo que estamos hablando hoy, centros especiales de empleo. Me ha gustado mucho cuando decía José Luis lo de que es verdad, que tenemos que evolucionar en unas cosas e involucionar en otras. Y, efectivamente, el Centro Especial de Empleo, en su momento, pues, nació, pues, me imagino que como aquella LISMI, con un afán de voluntarismo que, afortunadamente, ha involucionado para hacerse con un afán evolucionado de profesionalización. Y aquellos centros especiales de empleo no son los mismos que tenemos hoy, pero siguen manteniendo ese gran objetivo, que es compatibilizar claramente lo que es un factor económico, es decir, son una empresa, con un compromiso social. Ni uno puede dejar al otro, ni el otro dejar al uno. Si perdieran su compromiso social, no serían centros especiales de empleo, pero si dejan de tener esa rentabilidad económica, dejan de generar su mayor producción, que es el empleo. Por eso, en esa balanza tenemos que buscar el equilibrio, pues, para estar en el mercado. Y, hoy por hoy, se puede decir perfectamente y con la voz muy alta, que los centros especiales de empleo han conseguido, pues, que la eficiencia empresarial, el compromiso social, la responsabilidad social, todo sea compatible. Es decir, son un modelo, un modelo de empresa, un modelo diferente de empresa, pero un modelo por el que hay que apostar. Y me preocupa que se haya comentado, pues, esas preocupaciones internacionales de las que espero que salgamos y, si no, tendremos que pelear. Porque los centros especiales de empleo no son una forma de competencia a nadie. Al revés, es una forma de dar la igualdad de oportunidades a otros. Por eso, no se puede nunca ver como una forma, como digo, de desigualdad, sino todo lo contrario. A veces, en una sociedad tan globalizada, pues, encontramos esas dudas o esas reticencias, pero, desde luego, tenemos que pelear porque este modelo nació, evolucionó. Hoy por hoy es un modelo maduro. Ahora mismo se hablará de todo lo que tiene que hacer para seguir mejorando, pero, hoy por hoy, sus índices de calidad ya son muy potentes. Esto no puede ir para atrás. Esto tendrá que ir para adelante en las líneas que comentaba José Luis y que dirá el estudio. Adelante en competitividad, adelante en disminuir la brecha salarial, adelante en participación de los trabajadores, pero nunca para atrás. Aquí, cuando has citado lo de la LISMI, pues, que algunos todavía nos acordamos de ella. Yo he trabajado en la Administración Pública, en la Inspección de la Seguridad Social, y, evidentemente, la LISMI era estudiable en mi época. Afortunadamente, lo hemos superado. Pero yo os quería dar, en este caso, un dato de Castilla y León. En el 95, cuando se produce el traspaso, 770 personas trabajaban en Centros Especiales de Empleo. Hoy por hoy son, salvo que José María me diga lo contrario, 4.683. Y lo que tenemos muy claro es que hay 195 Centros Especiales de Empleo y tendrá que crecer o el número o las personas, porque tenemos un objetivo irrenunciable, que son las 5.000 personas. Y es un objetivo que tiene que ser obligatorio, porque no estamos hablando de un gran salto. Estamos hablando de seguir creciendo. Ojalá pudiéramos decir que llegara a las 10.000. Pero, como queremos ser realistas, nos hemos marcado esta meta y ojalá la podamos superar. Decía también que es cierto que hay que tener un compromiso económico. Y, bueno, por los últimos cuatro años, la Junta de Castilla y León ha seguido destinando esa aportación a las diferentes formas. Y, bueno, pues es un número de millones de euros. Pero eso no creo que sea lo más importante en esta jornada. Yo creo que en esta jornada lo que tenemos que reivindicar y reconocer todos es los distintos, podríamos decir, las distintas caras del poliedro en la que hay que trabajar cuando hablamos de empleo. Hoy se va a hablar, sobre todo, de centros especiales de empleo. Pero yo quiero hablar de empleo para personas con discapacidad. Entonces, no solamente la aportación que hace la Junta a los centros especiales de empleo, que va destinada a financiar los costes salariales, a financiar también costes técnicos de esas unidades de apoyo, sino también quiero hablar de mercado ordinario de trabajo. Aunque, insisto, para hablar de centros especiales de empleo vais a tener toda la mañana y luego ya me contaréis a mí. Quiero también hablar de empleo en el mercado ordinario, porque, como os decía antes, y en el seno del diálogo social, aparte de que hay un aspecto que se llama igualdad de oportunidades, lo hemos trasladado a todos los ámbitos. Es decir, en el empleo local hay un empleo local también reservado para personas con discapacidad, porque queremos y se subvenciona la contratación indefinida de personas con discapacidad, la adaptación de los puestos de trabajo, las medidas de protección de riesgo, el tránsito desde los enclaves laborales a la empresa ordinaria, la formación, que es cierto que ahí tenemos que seguir avanzando, la formación de los jóvenes con discapacidad en alternancia con el empleo. Eso y la parte de acreditación de competencias es uno de los grandes retos, ahí tenemos que crecer, o sea, tenemos que hacer una formación para la empleabilidad, es decir, dirigida ya a lo que queremos. Y también tenemos que hacer, como propia administración, como propia empresa pública, si me permitís el término, hacer nuestros gestos. Nosotros nos hemos autoimpuesto en las ofertas públicas de empleo, que poco a poco vamos recuperando, una vez que parece que vamos saliendo de la recesión económica, nos hemos autoimpuesto una reserva del 10% para personas con discapacidad, es decir, más que la que se nos obliga, y que un 2% sea para personas con discapacidad intelectual, que todos somos conscientes que son las que más dificultades tienen. Y queremos que esto también, de alguna forma, pues se traslade a la empresa privada, a la empresa ordinaria. Y ahí hay un compromiso explícito, que lo conocéis y que lo citaba también José María, desde el año 2012, en esas cláusulas sociales y en esa reserva de contratos para centros especiales de empleo. Eso es más, puedo adelantaros, no os voy a adelantar ningún detalle, pero en esta semana o la próxima, antes de finalizar el verano, habrá modificaciones de estas reservas, precisamente para favorecerlas más. Lo anunciará la consejera, insisto, antes de que acabe el verano. Pero quiero también, aunque anuncie esto y ahí no quiero adelantar nada, reconocer el trabajo que ha hecho la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en ese compromiso que, como decimos, es transversal, es decir, la parte de empleo corresponde a la consejería que suscribo, pero hay otras partes que corresponden a sanidad, a educación o a familia. Y nuestra intención y mi obligación como vicepresidenta es coordinarlas todas. Y en esa parte, ese plan de inserción sociolaboral, que hemos presentado hace muy poquitas semanas, ese plan de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, que, entre otras cosas, refuerza y promueve el desarrollo de la figura del asistente personal, y tiene dos partes muy definidas. Una es la persona con discapacidad y su familia, y otra es la sociedad y la parte de sensibilización que también le vamos a exigir a la sociedad. Es decir, no nos vamos a centrar solo en la persona, aunque sea el eje de las políticas, sino que también vamos a exigir que la sociedad se implique y se sensibilice en este plan de igualdad de oportunidades. Os decía que, además, bueno, pues ha sido aprobado hace muy poquito, ahí hay tiempo todavía de desarrollo. Y quiero acabar con lo que es el objetivo de la jornada. Un objetivo que yo no voy a decirlo, yo me he leído el trabajo, no voy a insistir en las amenazas, en las fortalezas, en las debilidades, en todos los retos que tenemos, porque eso lo vais a hacer mejor vosotros en la mesa redonda. Pero sí quiero decir que me parece un paso cualitativo importante el que se ha dado. Es decir, es el paso de la madurez, de esa madurez que tienen los centros especiales de empleo y que saben que para mantenerse con la calidad que lo están haciendo y con el compromiso que lo están haciendo tienen que adaptarse y tienen que vivir en el mundo que nos ha tocado vivir. Por eso se tiene que hablar de competitividad, se tiene que hablar de nuevas tecnologías, se tiene que hablar de ser innovador, se tiene que hablar de valor añadido, de poder exportar, ¿por qué no? Se tiene que hablar del compromiso social, que como digo es la base, porque de eso es su esencia, pero hay que añadirle todos esos factores que nos sintamos además orgullosos, porque los datos son positivos. El retorno económico, y eso lo defenderemos siempre, y el presidente Herrera lo hace, y ahora cuando conozca el estudio lo va a hacer más, el retorno económico que tiene un euro invertido es muy alto, por tanto, vamos a seguir entendiendo que es una forma de hacer sociedad. Los índices de calidad, tanto en contratos indefinidos como en número de personas, es mucho más alto en Castilla y León que en otras comunidades, por eso vamos a seguir ahí. En el área financiera, lo general de los centros especiales de empleo es que no tengan problemas, es decir, que tengan, bueno, pues lo lógico, como cualquier familia, ¿no? Su parte de liquidez, su endeudamiento, pero todo en una parte razonable. Y habrá que insistir en esa mejora, en esa profesionalización que decía José Luis, en la formación continua. Yo siempre digo que la formación continua es algo que nos ataña a todos y a lo largo de toda la vida. Se acabó eso de que la formación es en el periodo juvenil o en el periodo académico de las personas. No, la formación es siempre, y por supuesto para las personas con discapacidad también. Las nuevas tecnologías pueden hacer que una persona con ese porcentaje que decía, con un 80% de minusvalía que decíamos antes, con ese 80% de discapacidad hemos pasado. De esa list ni de minusvalía a un 100% de capacidad, pues igual con un ordenador o con cualquier tecnología aplicada a su propia persona. Hay que insistir mucho en la personalización, en todos los itinerarios personalizados. Las personas con algún tipo de discapacidad no son ni somos ninguna iguales a otra. Por eso hay que trabajar con esa individualidad, que creo que se puede hacer perfectamente, y de alguna forma las administraciones comprometernos. Yo creo que la línea macro que tenemos que hacer a partir de ahora es, con todo lo que nos digáis hoy, es de trabajar que nuestras ayudas tengan ese componente innovador, es decir, de competitividad, incentivador, empleabilidad. De todas formas, recuerdo que el primer día que vino a mi despacho José María fue lo primero que me dijo, creo que si no fue la primera frase fue la segunda. Lo de si no somos competitivos nos caemos. Así es que vamos a hacerlo y nos tendréis que ayudar. Eso es una tarea que tiene que hacer ahora la Administración. Y luego, pues otras medidas, quizá menores, pero también importantes, que vamos a comenzar, como puede ser recuperar ese convenio de financiación para los centros especiales de empleo, con las entidades financieras, para que os puedan apoyar dando el aval con la subvención o la solvencia que da la subvención de la Administración. Medidas del empleo con apoyo. Ahí tenemos que tener muy claro que hay que apostar por esos preparadores laborales que persona a persona le ayuden a completar la inserción. Seguir financiando y aumentaremos, si podemos, el próximo año ya al 75% los costes salariales y en la medida que podamos recuperar inversiones. Pero esto, como digo, es un camino muy complejo. Es una decisión tomada, es una decisión tomada afortunadamente hace muchos años, que se ha respetado y que se ha mantenido en este momento, pero que, como sabemos bien, cuando dejamos de pedalear en la bicicleta, nos caemos de la bicicleta. Por eso, como no vamos a dejar de pedalear, yo quiero que de lo que se hablará hoy, a través de esta jornada y de este estudio, nos lo trasladéis a la Administración, nos lo trasladéis a la Dirección General, porque en la medida que podamos el camino es conjunto. A la Administración no le gusta imponer ideas, le gusta que las ideas que tengáis las trasladéis y con vuestra participación y la del diálogo social, que les agradezco mucho que estén hoy aquí, pues seguiremos trabajando por el bienestar de todos. Gracias. Gracias.